¡Qué bueno que continúa con nosotros! Y durante varias décadas un centro comunitario se ha dedicado a ayudar a residentes de la ciudad de Santa Ana y este centro está hoy de manteles largos. Y por supuesto que Luis Zaragoza dijo, no me pierdo la oportunidad, me voy a la pachanga. Cuéntanos Luis, ¿cómo va todo por allá? Enrique Dunia, efectivamente. Bueno, déjame decirte que todo comenzó con una cocina comunitaria que le daba de comer a las personas que lo necesitaban. Hoy han pasado los años y se sigue ayudando más que nunca a todas estas familias. Así dio inicio el festejo en el centro comunitario Southwest de la ciudad de Santa Ana. Principalmente servimos comida para los que tienen hambre y se hace desde hace más de 50 años, pero también ofrecemos comida dispensa para las personas que ocupan comida en la comunidad. El centro abrió sus puertas en 1972, comenzando brindando ayuda a los desamparados y familias pobres del área. Más tarde, nuevos programas de asistencia se sumaron y hoy en día hay desde servicios de pruebas de COVID hasta ayuda financiera. Asistencia con renta, clases de finanza, información y referencias porque hay mucha gente que tiene crisis por el COVID, ayuda con salud mental. Mauricio Sánchez, un joven que creció cerca del centro comunitario, nos comentaba que hace 10 años él y su familia recibieron la ayuda del lugar y gracias a esa asistencia nos dijo que le cambió la vida. No podíamos comprar nada. Fue entonces que comenzamos a venir a ese centro los domingos y conocimos a buenas personas. No solo nos daban comida, también nos daban ropa y zapatos y nos animaban para seguir estudiando. Hoy en día el centro comunitario cuenta con más de una decena de programas de asistencia y están disponibles para todas las personas que así lo requieran y son totalmente gratuitas. Pienso que mucha gente a veces le da temor o le da vergüenza pedir ayuda, pero estamos aquí para ayudar. Tenemos a todos los empleados de Community Action, somos personas con gran corazón. Por su parte, Mauricio Sánchez nos dijo que se ha vuelto un voluntario permanente los fines de semana en donde ayuda a repartir comida y despensas como un acto de agradecimiento por la ayuda que él y su familia recibieron cuando más lo necesitaban. Quiero regresar a la comunidad un poco de lo que a mí me dieron, es por eso que me he hecho voluntario y ya llevo casi 10 años. Más de 400 familias reciben comida y despensa de este centro comunitario mensualmente, además decenas de familias más se benefician de los programas de asistencia. Si desean más información sobre este lugar puede ir a nuestra página de internet, telemundo52.com. Por mi parte es todo, ahora regresamos con ustedes a los estudios. Gracias. Gracias.